El Ejército Nacional en el Departamento de Arauca confirmó que los vehículos que fueron atravesados por los disidentes de la FARC en ocho sitios de las carreteras de esta región del país, fueron retirados por los hombres anti-explosivos de la Fuerza de Tarea Quirón. A esta hora se encuentran habilitadas todas las vías del Departamento de Arauca. Hemos llegado a todos los sitios donde se han presentado estos eventos y con un gran esfuerzo, aplicando los protocolos establecidos para este tipo de eventualidades, hemos logrado habilitar totalmente las vías del Departamento. En Zozobra permanecen habitantes del municipio de Fortulpo los grafitis alusivos a las disidencias de la FARC que amanecieron en varias paredes de algunas viviendas de esta municipalidad. Comunidad en general solicita más seguridad en este municipio del Departamento de Arauca. En las últimas horas se conoció que el Gobierno Nacional amplió los cupos de combustible para el Departamento de Arauca debido a la escasez que se presentan en las zonas de frontera. Al Departamento de Arauca se le incrementó en 63.000 galones más para alcanzar un cupo de 1.437.000 galones de combustible en los siete municipios. La Policía Fiscalía Aduanera Polfa, en un puesto de control en la YED del Corregimiento de Betoyes, juridición del municipio de Tame, se logró incautar una gran cantidad de combustible de contrabando. Y en el sector de San Salvador, en la vía que comunica hacia el Casanare, se incautó 400 kilos de pescados que eran transportados hacia el centro del país. La Procuraduría General de la Nación formuló pliegos de cargo contra el gerente de la AES Hospital San Vicente de Arauca, Iván Darío Santaella Bedoya, por presuntas irregularidades en la ejecución del presupuesto del primer trimestre del 2015. La Procuraduría Regional de Arauca busca determinar por qué Santaella Bedoya presuntamente ejecutó aproximadamente el 100% del presupuesto asignado para contratar personal administrativo. La Procuraduría General de la Nación